En el campo de AMAC con los clubes de fútbol infantil junto a la federación entregando las camisetas, las pelotas para comenzar este nuevo torneo y muy contentos de ver la cantidad de chicos y chicas, los padres, los dirigentes de los clubes todos trabajando por un objetivo común es que todos podamos hacer deporte y desarrollarnos a lo largo de todo nuestro distrito Esteban Echeverría. Contentos porque estamos trabajando con las meriendas del tercer tiempo terminando los pisos que nos restan hacer en algunos clubes y ya arrancamos con el nuevo proyecto de techo para aquellas instituciones que tienen su piso no tienen techo para que estén mejor acondicionadas y podamos realizar deporte de la mejor manera posible.